Dependiendo de donde hereden la jerarquía de excepción, las excepciones se clasifican en tres, digamos, subtipos. Aquí veis una imagen de la jerarquía de excepción, throwable es la clase padre de todas. Hemos hablado de excepción, pero realmente hay otra clase que digamos es ajena a excepción o es independiente dentro de esta jerarquía que es error. Los errores de error son, podemos decir así, los graves, los que normalmente no tenemos que intentar recuperar, pues que se nos ha acabado la memoria y cosas de ese tipo. Pero sí, normalmente vamos a trabajar con estos dos tipos de error. Dependiendo de si heredan de excepción directamente, en ese caso se suelen llamar excepciones chequeadas, excepciones en compilación o también excepciones explícitas. Y si heredan de otra clase que hereda de excepción, que es runtime excepción, entonces se llaman excepciones unchequeadas o de ejecución o también en castellano excepciones implícitas. Checked y unchecked son dos palabras habituales que trayéndolas en inglés nos suelen servir para esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Las excepciones unchecked, que son la mayoría de las primeras con las que nos encontramos en Java, como null pointer exception o index out of bounds exception, son las que el programador debería evitar. Son excepciones que ocurren porque has hecho un código en el cual hay condiciones que no has controlado que debieras controlar. O sea, todos deberíamos controlar si llega un objeto que es nulo antes de intentar acceder a ese objeto o si el índice de una raya al que queremos acceder está en su posición adecuada antes de intentar acceder a él. Entonces estas excepciones si se producen normalmente provocan un error de ejecución salvo que se atrapen como hemos visto en vídeos anteriores. Sin embargo hay otras excepciones, por ejemplo todas las entradas salidas entran aquí, que se llaman unchecked, que el Java obliga, digamos que las diferencia a nivel sintáctico porque obliga a identificarlas y a gestionarlas en compilación. Vamos a ver cómo eso funciona volviendo a nuestro ejemplo. Si cambiamos este busca en web y llamamos a la otra rutina que tenemos que es bastante similar, devuelve todo a las líneas en lugar de sin next, hay una rutina que es devuelve todo a las líneas justo debajo. Entonces, fijaos que simplemente con ese cambio de repente me está dando un error de compilación. Y observar que esto es un poco la característica más sustancial de la diferencia entre los dos tipos de excepciones. Si llamo a esta rutina, esta rutina hace lo mismo que la que teníamos, devuelve las líneas de una URL partiendo de un charset. Fijaos en la sintaxis. Esta rutina tal y como está definida tiene un public static habitual, el nombre del método, los parámetros, pero después de los parámetros y antes de la llave, lo he puesto en líneas separadas para que se vea más claro, aunque realmente se podría poner todo en la misma línea. Hay esta sentencia que es nueva, que es throws, y después una lista separada por comas de excepciones. Todas estas clases heredan de exception, corresponden a lo que decíamos antes de esta jerarquía de excepciones de tipo check o excepciones de compilación. Y aquí vemos bien claro por qué es una excepción de compilación. Cuando se declara dentro del método de este throws, significa que ese método puede ocurrir que lance alguna de estas excepciones. Eso es lo que se indica. De hecho, fijaos que en el javadoc cuando documentas un método que tiene esto, también estás obligado a documentarlo. Y más o menos lo que quieres indicar con esto es que cada tipo de excepción se forma dependiendo de unas condiciones de error. Por ejemplo, esto es una entrada-salida que tiene que ver con conexión a internet. Bueno, pues aquí ya veis, está un poco descrito en los comentarios, que dependiendo del tipo de excepción que se produzca, pues es un tipo de error. Un error de timeout de que una web no te responde a lo largo de unos segundos es distinto a que al abrir la conexión haya habido un error de entrada-salida, o a que el servidor no sea existente, o a que la URL sea incorrecta. Son cinco condiciones distintas de error. En cualquiera de los casos vamos a detectar un error. Esto digamos que sustituye al null pointer que nos encontrábamos antes, pues ahora lo vamos a clasificar de esta forma con estos tipos de error. Como decíamos antes, un código de error, primero no siempre lo podemos devolver y luego además hay otro tema, y es que un código de error no nos da ninguna información. Sin embargo, esto sí nos da información. Esto nos dice qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Vale, ¿qué pasa entonces? Que al utilizar excepciones de este tipo en lugar del null pointer, como hemos utilizado hasta ahora, en lugar de excepciones de este tipo, como son chequeadas, como corresponden a esta otra categoría, Java nos va a obligar a gestionarlas en compilación. Y por eso esto me está dando aquí un error. Fijaos en la característica descripción de este error. Unhandled exception type unknown host exception y lo mismo con las otras cuatro. O sea, aquí hay cinco excepciones y el error de compilación que me está diciendo es que no estoy gestionando las excepciones que me puede devolver esto. Y diréis, ostras, pues tampoco estabas gestionando un null pointer y no te ha avisado. Esa es la diferencia entre las checked y las unchecked. Es decir, en las checked, el compilador te va a obligar a hacer algo con todo método que pueda generar una excepción de ese tipo. Y en las implícitas, el compilador no te va a obligar, con lo cual te puedes encontrar que te aparezca un error que te rompa el programa. Nunca va a pasar con las checked, o sea, con las que descienden de exception directamente, porque va a pasar esto. Yo no puedo llegar a compilar este programa. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues una de dos. O hago un try catch, o sea, o este es el sitio en el cual puedo gestionarla. Veíamos antes que este no era el sitio. Bueno, pues si no puedes gestionarlo ahí, lo que tienes que hacer es añadir a tu cabecera, throws, y la lista de las excepciones que puedes generar. Como en este caso es un poco rollo, porque en este caso son unas cuantas, normalmente puede ser una o dos, pero en este caso son cinco distintas, bueno, pues me copio la lista. Véis que el error de compilación ha desaparecido. Porque ese error de compilación haya desaparecido no quiere decir que hayamos solucionado el problema, simplemente lo hemos transmitido de sitio. Si volvemos a este gráfico de la estructura de llamadas que tiene nuestro programa, si hemos detectado el error aquí, pero no nos hemos ocupado de él, que eso básicamente es lo que dice la cláusula throws. La cláusula throws lo que quiere decir es, puede ocurrir estos errores y yo no me ocupo. O sea, digamos que es una delegación de responsabilidad. Yo como método busca en web no me ocupo de estos errores, que estoy transmitiendo el problema a mis llamadores. Entonces, aquí van a tener un problema y aquí van a tener un problema, porque en ninguno de estos dos sitios tampoco se están ocupando. Con lo cual vamos a tener ahora, en lugar de un error de compilación aquí, un error de compilación en cada uno de los sitios en los que estuviera llamando a este método. Véis que aparecen dos elementos rojos aquí a la derecha. ¿Veis? Estoy llamando aquí y no hago nada con esta excepción. Y estoy llamando allá y tampoco hago nada con esta excepción. Entonces, aquí el método es siempre el mismo. Cada vez que hay una excepción de este tipo, nos vamos a ver obligados a pensar en cada método. ¿Aquí me puedo ocupar de este error? ¿No me puedo ocupar? Pues entonces tengo que declararlo dentro de mi cabecera. Añado throws y añado la lista de excepciones que pueden ocurrir. Y entonces estoy transmitiendo el problema a mis llamadores. Claro, esto a veces te genera un error de compilación o a veces te genera 20. Porque puede ser que ese método le estén llamando muchos. Bueno, pues en cada método de los que estén llamando te va a generar el error. Y en algún momento, eventualmente, llegas a un método en el cual puedas gestionar la excepción. Este es el caso. Aquí quiero gestionar una excepción. Lo estoy gestionando. ¿Por qué me sigue dando error de compilación? Porque fijaos que estoy gestionando la excepción que no es la que estoy declarando, es otra. Entonces, aquí ya tengo fácil resolver el problema. Declaro que quiero gestionar la excepción que se produce en este caso. Si queréis declarar todas, se puede hacer separándolas por las barras verticales. Yo si pego aquí esto, va a quedar un poco rollo aquí porque son muchas, pero para que veáis cómo se hace. Puedo separar por las barras verticales y decir aquí, gestiono, malformar URL excepción, neo excepción, non-host excepción, file not found excepción, connecting excepción y null pointer excepción, que es la que ocurría antes. Vais a ver en estos casos en los que declaramos excepciones múltiples, que depende de la jerarquía. No la tengo desarrollada en la diapositiva anterior, pero sí que tengo aquí... Este es un listado no exhaustivo de toda la jerarquía de clases del IO Excepción. Fijaos que como os decía, hay decenas de excepciones. Pero bueno, lo que quería comentaros ahora es que de excepción hereda IO Excepción, que son todas las excepciones de entrada-salida, y de ella a su vez existen un montón de excepciones que son como más particulares de entrada-salida. Cuando se genera un error, nos dan la información lo más específica posible del error. Si ha sido específicamente por ello que se ha abortado una operación de escritura, veis que aquí hay un write-aborted-excepción, pues nos dará esa excepción. Pero nosotros la podemos generalizar como que es de entrada-salida, depende de lo que quieras hacer. Si vas a gestionar distinto las excepciones de write-aborted, de las, yo que sé, IO Excepción, que es un final de fichero, veis, o sea, aquí cada una de estas digamos que tiene su significado, pues las puedes gestionar de forma diferente. En el caso de nuestro código, realmente vamos a hacer la misma gestión con todas. Con lo cual, de hecho, el error de compilación que me está dando aquí es que malform URL Excepción, la vais borrando, unknownhost Excepción, filenothon Excepción y connect Excepción son realmente subclases de IO Excepción. Con lo cual, con poner IO Excepción estoy incluyendo a todas. Si quisierais hacer la gestión diferenciada, pues podríais hacer distintos catch. O sea, esto se puede hacer así, lo que se llama un try-multi-catch, que pones una sentencia para cada una, por ejemplo, la malformet URL Excepción, esta que teníamos. O sea, tú haces aquí un tratamiento específico para una, haces un tratamiento diferente para otra, siempre se ejecutan de arriba a abajo, ¿vale? Con lo cual, si tienes una muy general, como ha sido Excepción, o otra más general todavía, como sería Excepción, nunca la tienes que poner la primera, tienes que poner la última. De manera que primero se van trabajando las más específicas y luego se van trabajando las más generales. En este caso no tendría mucho sentido, aunque ya lo voy a dejar, pero veis que el tratamiento que hago es el mismo. El tratamiento que hago es que si un equipo no tiene temperatura, pues saco ese mensaje. Entonces, en este caso, para este tratamiento no hay mucha diferencia entre que sea esto o sea esto, con lo cual realmente podría incluir todo en un único catch. Pero lo dejo así, para que veáis cómo se hace un multi-catch. Varios catch. Y recordad que cuando hacéis multi-catch, primero siempre se van evaluando, esto es como si fuera una condicional múltiple, ¿vale? Entonces, si la Excepción es este tipo, hago esto. Si en cambio la Excepción es este tipo, hago esto. Y así sucesivamente. Solo se ejecuta uno de los catch. El primero que coincida con la Excepción es el que se ejecuta. Por eso es por lo que os he dicho que si trabajas con categorías Excepción, de las más específicas a las más generales. Porque si primero pones las más generales, por ejemplo, primero pones Excepción, el resto de catch ya no tendrían sentido, porque van a ser siempre incluidos dentro de la jerarquía de Excepción. Fijaos que Excepción engloba todo, menos a las graves, engloba todo a las demás. Entonces Excepción es como lo que se pone solo a nivel, pues normalmente de main, para que cualquier excepción que ocurra, pues la tratas ahí. Bien, fijaos que entonces, por lo que ha aparecido todo esto, hemos recibido una excepción en retratos de ciudad, que había un throws. Entonces, cuando las excepciones son chequeadas o son explícitas, lo que tenemos que hacer es o propagarlas, es decir, o informar de que nosotros no las gestionamos, o gestionarlas con un try. Y aquí es donde se acaba la hora de compilación. O sea, el momento en el que ya me ocupo de esa excepción, el momento en el que la gestiono, es el momento en el que el compilador me da a seguir compilando. De manera que, en esta jerarquía de llamadas, la excepción la he lanzado aquí, la he propagado porque no la sé gestionar, la lanzo aquí y la propago porque no la sé gestionar, y aquí la atrapo. Por lo tanto, ya no tengo que propagarla hacia arriba, la atrapo. O sea, siempre haces una de dos. O la atrapas con un trycatch, o la propagas con un throws en la cabecera. De la misma forma, esto tienes que atraparlo por todos los caminos. O sea, por este camino de error posible, ya la he atrapado, pero aquí queda otro error posible, que es que, pues porque no tenemos conexión internet o por lo que sea, ni siquiera la primera llamada sea válida. Fijaos que ahora el compilador me está avisando con errores de compilación. Por eso digamos que estas excepciones son más seguras que las excepciones no chequeadas. Porque el compilador es el que te va a obligar a atraparlas. Aquí me pasa lo mismo, que en lugar de null pointer exception, voy a hacerlo con la general, para que veáis cómo sería, le digo excepción. Y esto, sea cual sea la excepción, ya me lo está atrapando. Con lo cual, desaparece el error de compilación. En resumen, una vez detectado un punto de error, ese punto de error nos va a generar una cadena de errores en cascada, devolviendo y rompiendo el flujo de ejecución hacia atrás. Como programadores, nosotros tenemos que decidir en qué punto de esa cadena nosotros rompemos, bueno, rompemos, reconstruimos esa rotura, y volvemos a controlar el proceso secuencial de ejecución. Entonces, dependiendo de la lógica de nuestro programa, a veces pondremos el control, la gestión de error, muy cerca del punto en el que se produce, o a veces lo pondremos relativamente lejos del punto en el que se produce. Pero en cualquier caso, en algún punto hay que hacer esa gestión, y si no lo hacemos en ningún punto, llega hasta el main y se rompe. Desde el punto de vista de compilación, hay dos posibilidades, y es que estemos obligados a gestionarla, y eso nos pasa con todas las excepciones de entrada-salida, las llamadas explícitas o checked, y hay momentos con otras excepciones en los que no estamos obligados a gestionarlas, pero en cualquier caso, los errores nos van a ocurrir, los tendremos que corregir cuando nos pasa con las no gestionadas, como el null pointer exception, o como el in the sort of bounds exception. Tenéis en las diapositivas un pequeño resumen de estas diferencias entre las excepciones explícitas, que son las que derivan directamente de exception, que indican un error, es externo a la aplicación, no lo hemos comentado, pero tú no puedes evitar que haya un null exception, o sea, por muy bien que lo hayas programado, en algún momento puede ocurrir que no tengas acceso a un fichero, que un directorio no exista, o que una conexión en internet no se pueda abrir, con lo cual no podemos evitar que esto ocurra. No es un producto de nuestro error en el código, de nuestra mala programación, sino que es un producto natural de la propia lógica de cómo nuestro programa funciona. Todas las excepciones de entrada-salida entran en esta categoría. Sin embargo, las implícitas, las unchecked, que son las que tradicionalmente nos hemos encontrado hasta ahora, sí que dependen de nuestra programación, deberíamos arreglarlas programándolo bien, y estas muchas veces no las controlamos con try-catch, sino que las controlamos, como hemos comentado, con una anticipación directa, es decir, antes de que se produzcan, pues evitamos acceder a un puntero que es nulo, evitamos acceder fuera a una posición de array, evitamos convertir un número si sabemos que ese número no es correcto. ¿De acuerdo?